Viajamos ahora imaginariamente al noreste de la provincia de Córdoba, a la localidad de Porteña. Tuvimos un contacto vía internet con el ingeniero agrónomo Julio César Bianciotti, responsable del concesionario Porplá. A él le consultamos sobre la adaptación de su empresa en estos tiempos de cuarentena. Esto nos decía. Bueno, siempre agradecido a tu medio periodístico, que realmente llega al hombre de campo, a la mujer de campo, que realmente en estos tiempos difíciles o no tan difíciles, pero distintos a los que veníamos viviendo antes de lo que fue el 13, 14 de marzo, que allá comienza todo el tema de la pandemia, dentro de todo la estamos llevando bien, no podemos quejar porque podemos estar, podemos participar, estamos en plena cosecha, ya está bastante avanzada lo que las hojas, los negocios de la maquinaria agrícola se pudieron hacer porque dentro de este rubro tuvimos la excepción que el campo pudo trabajar y nuestro rubro pudo reparar máquinas y pudo vender. Y bueno, a veces uno piensa cómo están los otros y cómo está uno, puedo decir que estoy bien y contento. Se han hecho negocios, nosotros tenemos la gran posibilidad, en esos tiempos estaban los bancos largando líneas crediticias, algunos negocios se avanzaron por los bancos, algunos se cayeron, pero a través de la espalda de los créditos nosotros hemos cerrado varios negocios y liquidado varios de estos créditos, se han hecho negocios mixtos, desde pulverizadoras y también sembradoras, y puedo decir que para mi región y para mi concesionario es muy satisfactorio, este concesionario tiene una gran unidad de negocios que es la reparación de maquinaria agrícola y la asistencia a campo. Bueno, tomando todos los recaudos, es más, desarrollamos nuestra comunidad porteña, hicimos un arco muy semejante a una pulverizadora donde se desinfectó, hemos colaborado con la sociedad porteña en zona blanca. ¿Te imaginas, Pedro, mi vendedor y Martín, Martín más joven, agarrar este sistema y ponerse a trabajar de esta manera? Mira, el contacto lo hemos minimizado con el productor, pero vía online y vía telefónica a full. ¿En dónde están haciendo foco? ¿En qué producto de PLA y de otras marcas están haciendo foco por la época del año? Bueno, tuvimos un aluvión de venta de pulverizadoras, hubo un recambio de modelos de la MAP2 a la MAP3 y al SIA, pasamos muy fuertemente a concretar negocios de esto. Hoy estamos enfocados en la sembradora, en este cuerpo, en la siembra de grueso, la sembradora de grueso, con este cuerpo de John Deere, en Magen Merche, así que estamos visitando y bombardeando, digamos, entre comillas, en buen sentido, a los productores, usuarios de PLA y de nuestra competencia, con este nuevo producto, vía telefónica, vía producto, hay unos jingles que nos pasa a la fábrica que también los reenviamos, así que estamos haciendo fuerza para ver si podemos posicionarnos cada día más en el producto este, que es la sembradora. Es un cuerpo de fundición, es un cuerpo que viene trabajando en su sembradora con mucho tiempo de experiencia, nosotros le hemos agregado desde PLA una modificación que tiene rueda pisagrano como opcional, es muy importante, y la opción de tener distinto tamaño en cuanto a la rueda niveladora, desde una angosta hasta la que era la más ancha, 8 pulgadas de ello, que al ser nosotros rueda más angosta en nuestros chasis, podemos acercar líneas, que es un poco la tendencia en el mercado de la siembra, de 52 pasar a 42 o 35 centímetros de distancia. Estamos vendiendo, además hemos hecho dos negocios, que es muy importante para mi concesionario, ya con el producto John Deere, con el Magen Merche, así que está a la venta, ya fue probado con un prototipo en el chasis PLA, que en la exposición se pudo observar, que estaba pintada con el color de John Deere, que nos distinguió en la zona por la velocidad de cerrar negocio, que es la línea de John Deere Crédito, que es el financiamiento propio que tiene hoy PLA, de poder acceder a un crédito hasta 5 años en peso, con una tasa realmente acorde al mercado que hoy estamos viviendo, y en peso hasta 5 años en cuotas semestrales son muy factibles, para llegar a una PLA o a una pulverizadora PLA a través de esta línea de crédito. Y bueno, eso es una cosa, una ventaja que tenemos como concesionario, llevar adelante hoy la apertura de una cuenta corriente a un futuro, o a un productor cliente de PLA. Me sentí raro, me sentí extraño hablarte a la distancia, también lo disfruté, yo soy muy católico y siempre a María Auxiliadora, me imploro a ella que es patrono del agro argentino, tuve la suerte de estudiar en un colegio salesiano, y Don Bosco y María Auxiliadora siempre me empongo a eso, y creo que nos va a sacar hacia adelante, y la fe es nuestra propia, de tesudo, de piamontés, como somos los productores, y te quiero también, ya que salimos por Córdoba, tengo los pibes que estudian en la ciudad de Córdoba, saludo a mucha gente, y en especial a un club que es Atenas, que tengo la pibita más chica jugando en la disciplina volei, así que a todos los amigos nuevos que hice en ese bendito club, que realmente es muy prestigiado en su disciplina mayor que el básquet, mandarle saludos a la gente del volei del club Atlético Atenas. Así que bueno, muchas gracias Iván.